A sus 33 años, el cancunense Adrián Ancona Novello se ha convertido en un orgullo para su alma mater, el Instituto Tecnológico de Cancún, de donde egresó en el año 2010 como ingeniero en sistemas, pues ha logrado soñar y alcanzar sus metas laborales dentro y fuera de México. Y es que ha tenido la oportunidad de trabajar para grandes empresas como Disney y ahora Facebook, donde se encarga de correr de forma segura la infraestructura de la red social más famosa del mundo. Estuve trabajando en unas empresas aquí en Cancún por algunos años y después me moví a Playa del Carmen a trabajar por otra empresa. Me moví a la Ciudad de México creo que en el 2010 o 2011 y poco después empecé a trabajar con Accenture y Disney y esto ya fue parte en México, parte en Estados Unidos. Esto al haber sido por el 2011 también. Después de un tiempo con ellos, empecé a trabajar en Silicon Valley con LinkedIn en el 2014 creo y estuve ahí por dos años. Después de eso fui a Alemania, estuve trabajando en dos startups ahí por año y medio. Después fui a Singapur, estuve ahí por un año y hace dos años empecé a trabajar en Facebook. Aunque actualmente radica en Menlo Park, California, estuvo de visita en su natal Cancún, donde ofreció una conferencia a alumnos del Instituto Tecnológico de esta ciudad en la que habló de sus experiencias y del perfil profesional para que compitan con éxito en el extranjero. Más difícil quizá que hay muchas cosas que no aprendí, que no sabía que existían, entonces hubo muchas entrevistas en las que fallé completamente, que me preguntaban cosas que no tenía ninguna idea y eso te desanima, ¿no? Siento, oh, ¿será que en realidad puedo hacer esto? Pero cualquier cosa que me preguntaban no aprendía y no sabía, trataba de aprenderla y mejorarme. Era mucho trabajo, muchos meses leyendo y estudiando, pero finalmente llegar ahí, eso es bastante difícil. Fácil, creo que he tenido un poco de suerte de que empresas importantes me han contratado y eso me ha ayudado a que otras empresas quieran ver mi currículum y seguir adelante. En ese sentido recordó a los jóvenes estudiantes que lo más importante es prepararse y saber qué será en el área laboral donde podrán perfeccionar sus aptitudes con dedicación y esfuerzo. Básicamente el mensaje que espero les deje a los chicos es que pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Con un poco de trabajo y si saben qué quieren hacer, pueden hacer básicamente lo que ellos quieran, solo requiere trabajo. Todo se puede aprender, todo es una abstracción arriba de otra abstracción, ¿no? Así que mientras vas aprendiendo puedes ir más profundo y todo fue hecho por humanos, ¿no? No hay nada que no pueda sobrar. Con imágenes y edición de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.